Hoy es un día bien interesante y vamos a decir que alegre para el pueblo de Venezuela la medalla de oro olímpica y el récord mundial para Yulimar Rojas prácticamente ha sido la noticia del domingo al lunes, es la noticia más importante, más relevante Yo quiero enfatizar dos cosas, en primer lugar los venezolanos no somos viscerales no practicamos ningún tipo de esas situaciones de resentimiento aunque esta gente nos haya llenado de resentimiento en los últimos 20 años no somos viscerales y tenemos que reconocer el mérito de quien tiene mérito Nosotros nos alegramos, todo el pueblo de Venezuela está feliz con la medalla de Yulimar Rojas con la medalla del señor de la, mira el señor, la historia del señor de la bicicleta BMX, el estilo, la modalidad, no manejo a la perfección y los otros medallistas, el pesista santoral, mayoral, no recuerdo en este momento el nombre pero siempre comienzan estos juegos políticos porque aquí la política, en Venezuela tenemos un problema que es que la política se quiere meter en todo y no puede ser señores, no puede ser que la política se meta en todo nosotros tenemos que estar felices con estas medallas Miren, en el caso del pesista yo repudio la campaña en contra de él aunque le haya dedicado la medalla a Chávez, a quien él quiera tiene méritos, un atleta venezolano tiene méritos en primer lugar porque representó a Venezuela y la Venezuela real no es ni chavista, ni adeca, ni nuevo tiempista, ni primero justicia no, la Venezuela es el sentimiento que tienen todos los que somos nacidos en esa tierra y que la representamos donde quiera que sea así que yo rechazo esas campañas en contra de los atletas claro, también hay una manipulación porque es que Nicolás como el mejor estilo del gobierno cubano quiere decirnos, o sea, dar a entender que esos señores, esas señoritas ganaron las medallas por gracias al gobierno bolivariano o al chavismo miren, completamente falso el chavismo ha abandonado por completo la actividad deportiva en Venezuela entre otras razones, por el hambre, la miseria, la necesidad por eso es que yo decía que si alguien merece una medalla de oro es el pueblo venezolano medalla de oro al que tiene que carretear agua en los cerros desde abajo hasta arriba, o sea, es una cosa titánica medalla de oro al que se cala 3 y 4 días de cola para echar gasolina medalla de oro para el que hace una cola interminable de las vacunas medalla de oro al que tiene que estar rogando, pidiendo y anotándose en una lista para que le den una bolsa, una caja clap si es que le dan, yo no sé si ya estarán dando caja clap todavía medalla de oro para el que va a un hospital con un enfermo y desde que entra puede enfermarse más de como venía eso de verdad sí requiere una medalla de oro o sea, el pueblo de Venezuela merece una medalla de oro por todos los padecimientos, por todos los sufrimientos a pesar de ser un país rico vayan a ver cómo están nuestras universidades vayan a ver cómo están nuestros hospitales entonces no me vengas con ese cuento, Nicolás de quererte robar el show con la medalla de oro de Yulimar peor aún Yulimar a quién le debe lo que es ella misma, su familia, por supuesto y el deporte rentado ella entrena en España ella es atleta Barça igual que el señor de la bicicleta no sé el señor pesista no soy especialista en materia deportiva pero ¿ustedes creen que Yulimar entrenando en Venezuela viviendo en Venezuela comiendo en Venezuela y va a tener esas condiciones que tiene? así que primero alegrémonos todo alegrémonos porque en medio de estas circunstancias tenemos una nueva medalla de oro de plata, de bronce los diferentes atletas nuestro abrazo solidario que la fuerza lo siga acompañando a nuestros atletas y al pueblo de Venezuela que es el que realmente merece no una, ni dos, ni tres muchas medallas de oro por haberse calado casi 23 años de este régimen y casi 23 años de esta falsa oposición que se lo seguiré diciendo medalla de oro para el pueblo venezolano que se tiene que calar también al maluco de Nicolás y al embustero de Guaidó ¿cuál de los dos? o sea esa es una medalla de oro la que tiene el pueblo venezolano nosotros tenemos que hacer nuestro propio estadio y nuestro propio show y que ganen los mejores y que ganen los mejores así que medalla de oro para el pueblo venezolano por todos los padecimientos por todos los sufrimientos ayer hablaba con un muchacho que estaba en Colombia y se fue para Chile Frenjer no voy a dar su apellido atravesó el desierto de Perú hacia Chile hay más de 20 venezolanos desaparecidos ¿cómo emprenden la huida de Venezuela hacia donde sea? pero la idea es dejar el desastre esos venezolanos esos venezolanos que se van por las trochas padeciendo, sufriendo pues yo también me fui por las trochas pero de manera distinta a la que se fueron ellos pues tuve como salir de manera más decorosa aunque lo hice por las trochas y en Colombia tomé un avión no, no estos se van de trocha en trocha de Colombia a Centroamérica y de Centroamérica a México ¿cómo padecen? ¿cómo sufren? esos merecen medalla de oro los que se calan cuatro y cinco meses detenidos en la frontera México-Estados Unidos para llegar a este país esos merecen medalla de oro pero recomiendo pues no a los políticos no utilicen no pretendan utilizar un triunfo deportivo fundamentalmente se lo digo al régimen no pretendan utilizar un triunfo deportivo en su beneficio claro lo que pasa es que ustedes imitan a los cubanos entonces ¿qué hacía Cuba con un poco de medallas y el pueblo muriéndose de hambre padeciendo? nada absolutamente nada no 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 no